La siguiente canción se llama Carretera y Manta, y aunque los cantactores se supone que escribimos sobre las cosas que nos pasan, yo soy incapaz, rara vez he escrito algo sobre el amor, algo sobre mi vida. No es que no tenga, sino que la culpa creo que no es mía, es que a mí no me sale. Mis parejas, ya que cantan, ¿no? Pues hazme una canción. Y además es un regalo barato, porque tú dices, reyes, que te gastes una canción, y no me sale. Entonces pues yo o me las invento, o sea, yo tengo una imaginación increíble. Entonces yo me meto en el papel de, pero yo lo sufro, por eso me sale y después de tan sufrir, ¿no? Porque yo a la primera persona. Esta distancia se vuelve terrenal, si ando de puntillas hacia tu portal. Y mis ganas están osidadas de tanto esperar, asomadita por la ventana a tu llegada, pero tú no vienes, pero tú, tú no estás. Y la calle se me hace larga, empiezo a recordar, las tardes de invierno en casa, y tú no estás. Y vuelvo a imaginar, tu risa en mi sofá, y cojo carretera y manta. Nunca pensé jurar bandera, tampoco siquiera sé, que hago metida en esta absurda guerra, que me desvela. Porque tú no vienes, porque tú no vienes, y tú te vas, y quisiera recuperar tu acento en mis palabras, tu ropa en mi cama alborotada. Si no temblaras, si no temblaras, si no temblaras, si no temblaras, te robaba un rinconcito para ti en Granada. Sigue sin estar, sigue sin llegar, sigue sin estar, sigue sin llegar, sigue sin llegar, sigue sin llegar, y cojo carretera y manta. Como carretera y manta, como carretera y manta, sigue sin llegar, sigue sin llegar, sigue sin llegar. Y tú sigues sin llegar, sigue sin llegar, sigue sin llegar, sigue sin llegar. ¡Gracias! ¡Gracias!